Música Bueno, hoy, martes 25 de abril del año 2023 Listo ¿Cómo llama tu papá? Pietro ¿Está vivo? No ¿Tu mamá? Berta ¿Vive? No ¿Tú vives con quién? Con mi hija ¿Cómo se llama? Erika ¿No tienes más hijos? Sí, tengo dos hijos más Como usted dijo, vivo con mi hija Erika ¿Por qué? Porque vivo con Erika Y Anthony vive solo Y Karina vive con su esposo Listo ¿Tengo dos hijos más? Sí Bueno, ¿qué pasa con el papá de ellos? El papá de ellos está en Venezuela Tiene otra familia Su papá ¿Nombre del papá sin apellido? Leonardo Y tú, ¿qué esperas lograr hoy? Bueno, ¿qué espero? Primero, quitarme el miedo que tengo a todo Miedo a hablar Miedo a salir, a viajar sola A lugares que no conozco A viajar Tengo inseguridad Desconfianza Quiero quitarme la artritis que tengo Que no me deja trabajar bien No, me duelen muchísimo mis manos Que son mi herramienta principal Me duelen mis rodillas Apenas voy en las manos Me duelen el idioma Y la dificultad que tengo para aprender inglés Llevo años sufriendo con este idioma Y no puedo hablar No puedo hablar Parece que no sé nada Se me olvida todo cuando yo tengo que hablar No sé qué decir Más, ¿qué más? El sobrepeso ¿Y dónde lo tiene? Pues debe que lo dejó en Venezuela Porque yo no lo estoy viendo No sé No sé ¿Cuál va primero, el no o el sí? Sí Sí, sí tengo Oiga, esta venezolana Voy a poner que tiene problemas en la vista Ah, también Ah, vio Ya me la pillé ahí mismo Ese espejo lo está viendo muy raro usted Sí Sí ¿Qué pillada le pegué? Ay, que me hace reír Sí Usted es la que me hace reír a mí Mire, que desde que me senté aquí Desde que llegué del trabajo He tenido miedo Yo voy He tenido miedo de quedarme dormida En la sesión ¿Y es que acaso se va a dormir? Miedo de quedarme dormida No, miedo a empezar a dormirme Que usted no se va a dormir Si usted se permite Es con quien hablo yo Tengo miedo Que tiene pie para las tres de la mañana No, yo le voy a estar hablando todo el tiempo Yo no la dejo dormir Ok Apenas note yo Que usted está empezando a dormir Empiezo a decir Maduro 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 ¿Qué deseo? Independencia económica Poder vivir sola Yo vivo con mi hija Mi hija tiene su esposo Tiene su hija ¿Y qué hace el dinero que te gasta En la fábrica de lámparas? No se gana tanto Don Aurelio Ah, pero usted vive con la hija Y con el yerno Usted no tiene que aportar No, ella me dice que no Pero yo la ayudo De una u otra manera yo ayudo No, ya no sé qué más cambiar ¿Le ayuda a conseguir un Oscar? Por favor Es que tengo uno que me tiene dejada No sé Esa es una relación a distancia Está en Venezuela Tengo una relación Que viene, que no viene Nunca vino Que nos íbamos a casar Ahora que ya no Y no sé Él está raro Yo lo veo muy raro No, cambiémoslo con un Oscar Por favor Bueno, ya le dije el terror Que tengo de hablar en público El terror que me da Hacer exposiciones Terror Que estoy estudiando inglés Y sufro horrible Y salgo llorando De cada clase Listo No sé De dónde viene tanto miedo Yo no sé Por qué soy tan miedosa Detesto ser así No, pues quitémoslo Y así ya no tienes Que volver a detestar nada Totalmente Que sea arriesgada Que sea atrevida Eso va a ser sexy Romántica, sensual Romántica Sí, sexy Listo ¿Qué más? Ya ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mi mamá Mis hermanos Mi hermana mayor Y mi hermano mayor ¿Cómo llama tu hermana? Mi tío Oscar ¿Tu hermana cómo llama? Leto ¿Cómo llama el tío? Oscar ¿Y tu hermano? Levis Listo Entonces cierra los ojos Que voy a comenzar Con un ensayo Ok Me quito estos lentes Si no Después no lo veo bien Ay, ya para que me va a ver Si usted va a cerrar los ojos Ok Entonces cierra los que va a hacer un ensayo Es un ensayo comprobatorio Preparatorio De exploración psicomocional espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa en un momento de tu vida Y me lo dices Cualquiera Niña o grande Triste o con miedo Tu mamá O leti Uno Dos Tres Si era de día o de noche Cuatro ¿Con quién estabas? Cinco Estaba en el hospital Estoy en el hospital Me atropellé Me atropellé un carro Me duele mucho todo Es normal Es que fue un golpe Contra una masa muy grande Un carro Antes Ustedes que es muy fina Ya no hacen los esqueletos de hoy Como los hacían antes Es normal Que tengas magulladuras Pero ya estás en el hospital Lloro Me pica Me duele la piel Me abrazo Eso es pasajero Ese dolor se te va a quitar Poco a poco Ahora los médicos Miran qué te pasó Y te aplican anestesia Si es necesario Lo importante Es que perdones Al del auto Al del carro Fue un accidente Lo perdonamos Entonces perdónalo Y ahora esperemos A que te hagan la curación La sanación Ahí en el hospital Ya te están atendiendo Me pisa la pierna Me pisa el brazo Tengo yeso ¿Ya te tomaron Una radiografía Para mirar Que no tengas Fracturas? Y están rotos Están rotos El hueso De la pierna El brazo Ah bueno La cadera Eso Lo reparan Lo pegan Y queda muy bien Esperemos a que Lo arreglen Pero tú eres muy fuerte Y qué edad Tienes más o menos Están cumpliendo Ocho años Imagínate Qué niña Tan resistente Y si te inyesan Le pides a tus amiguitos Que pongan el nombre O la firma Ahí en el yeso Avanza un poquito En el tiempo Hasta que ya Te hayan hecho Lo que tienen que hacer Esos huesos Los pegan Y quedan como nuevos ¿Listo? Estoy en mi casa Ya estoy en la casa Ahí los huesos Ya poco a poco Van soldando Entonces Mientras los huesos Terminan de soldar Ve profunda A otro momento En tu vida ¿Qué encontraste? No encontré nada Entonces Mientras encuentras algo Vamos a un momento triste Porque todos tenemos momentos tristes O usted no Entonces vamos a un momento triste Mientras encuentras algo Estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando ¿Y por qué estás llorando? Porque mi amiguito Me botó mi muñeca En una laguna Y estaba jugando con él Sí Ah, entonces Que le escondió Porque a los niños Les gusta jugar Al escondite Al yo lo escondo Y tú lo encuentras Anda Busca por todas las partes Piensa como si fueres Él A ver dónde Se te hubiera ocurrido Esconderla Para que la niña No la encuentre Yo lo hubiese lanzado Al árbol Listo Anda Busca en el árbol Mira bien ¿La encontraste? No Entonces pensé Mordón ¿Dónde más la pudo esconder? En la laguna En la laguna Listo Si alguien tiene imaginación Son las niñas Dile a tu muñeca Que ella sabe nadar Que salga nadando Llámala ¿Qué nombre le pusiste? No tenía nombre Listo Sin nombre Era mi muñeca Para mí Pero no era una muñeca Ah, listo Era una lata de aceite Ah, listo Listo Atrapasueños Listo Entonces con la imaginación Llama a tu atrapasueños Para dormir Dile que salga volando ¿Ya la tienes? Está cerca Cerca de la villa Listo Entonces con un palito Termina la de traer Y perdona a ese niño Porque ese niño Confundió la lata de sardinas Con un bote A él se le pareció A un bote Una lancha ¿Listo? ¿Listo? Listo Listo Entonces perdona al niño Y ahora Vayan Sigan jugando Mientras juegan Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal Estoy triste Y llorando ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Mi papá Le está pegando A mi hermana Vaya Vaya defiéndala ¿Cuántos añitos Péguenle un golpe Entre las piernas? Aurelio Y si ve estrellas No importa que vea estrellas De todos los colores Pero defiéndale Hermanita Usted ya sabe dónde Entre las piernas Dele un golpe Y apenas suelte a tu hermanita Salgan corriendo las dos Y se esconden Listo Listo, listo Corra Ella se fue corriendo Vaya Se está también corriendo Y escóndanse Ella se fue de la casa Que se vaya Pero Defendiste a tu hermanita Ahora que ya estás contenta De haber defendido A tu hermanita Ve profunda A otro momento Mi papá y mi mamá Pelean Ah, pues ya están grandes ¿Es la primera vez Que pelean O ya han peleado Otras veces? Siempre pelean Ah, no, no, no Son muy buenos Para pelear Entrenando todas las semanas Ya son profesionales No, váyase usted a jugar Y déjenlo Que ellos practiquen Lo que les gusta Por eso hay Programas de boxeo Por eso hay Programas de lucha libre Por eso hay Programas de lucha presa Porque si hay de libre También No se dan golpes Solo se gritan No, 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 no Ya son expertos en eso Lo saben hacer muy bien Practicando casi todos los días No, váyase usted a jugar No le haga caso Y cuando usted sea grande Usted no sea gritona Mire como se ve feo eso Entonces perdonas a ese par de gritones Y ahora en ese espacio Que quedó libre Donde estaban los gritones Coloca algo bonito Algo feliz Agua O una muñeca grande Imaginaría bien bonita O una noche oscura Llena de estrellas Y un arcoiris luminoso De colores ¿Qué pusiste? Quiero una cascada Ah, esa cascada Quedó muy linda Ahora con esa cascada Tan bonita Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal ¿Por qué estás llorando? Yo estoy más grande Estoy en la escuela ¿Me repites? Estoy de... Estoy de... Siete años Estoy en la escuela Estás en la escuela ¿Y por qué lloras? Porque quiero ir al baño Y la maestra no me deja Ah, ¿no la deja? Hágale el charquito ahí Veremos quién pierde más Si la niña Que moja los pantaloncitos Y después se secan O la profe Que tiene que secar el charco Vamos Todos los animales Y usted es un animal Orinan Hasta la maestra orina Incluso la maestra orina Más cantidad que la niña Veáis mejor que digan Aquí se orinó la niña Que aquí se reventó la niña Donde la niña se reviente Salta orines para todas partes Ahí en ese salón Incluso le caen en la cara A la profe No Es mejor que digan Aquí se orinó Que aquí se reventó No le da... No aguante No aguante No aguante más No aguante más Haga pipí ahí Haga el charquito Haga el charquito Haga el charquito Aprenda que a la niña Hay que darle permiso Cuando tiene ganas Siquiera no se reventó Usted imagina Donde se reviente Y salga popo Para todas partes Qué pena No Los pantaloncitos Se pueden lavar Pero que la maestra Aprenda la lección Decima Pues ella me mandó al baño Ah, ahora sí la mandó al baño Ah, pues ya ve que aprendió la lección Entonces ve al baño Y aprovecha Si lavas los pantaloncitos Y la maestra Que limpia en el salón Lo que se ensució Fue culpa de ella Y tú lavas bien Los pantaloncitos Que eso se seca La muchacha me ayudó Muy bien Muy bien Me parece muy bien Ella es grande Muy bien Ella sí tiene caridad Ella sí tiene compasión Entonces perdonamos a la maestra Por no tener caridad Por no tener compasión Sí, la perdón Entonces perdón Y anda al salón Y mira si ya ya limpió El popó Y el pipí Sí, está todo limpio Ya, muy bien De seguro que ya aprendió la lección Vamos a otro día Yo tenía vergüenza ¿Ah? Yo tenía vergüenza ¿Por qué? Por hacer algo que hacen todas las niñas Y todos los niños O usted conoce una niña Un niño O un animal Que no haga eso No No existe No lo encuentra Todas las niñas Tienen ese bollito Para hacer popó Y esa rayita Para hacer pipí Todos los niños Entonces tira la vergüenza A la basura Que no la necesitas ¿O quiere guardar Un poquito de recuerdo? No Bueno, ¿para qué eso? Tira la basura Y ahora vamos a otro momento En el que hayas tenido ganas Y le pides permiso a la maestra Vamos a ver si ella aprendió la lección ¿Aprendió la lección? Eso sí es bonito Que la maestra haya aprendido Entonces ahora que ya le enseñaste eso a la maestra Ve profunda A otro momento en el que te sentiste mal Estamos comiendo Mi hermano Mi papá Mis hermanos mayores No son hijos de mi papá Estamos comiendo Mis hermanas Mi papá Y mi hermano mayor Mis hermanos mayores No son hijos de mi papá Muy bien Y mi papá le pregunta ¿Qué hiciste hoy? Mi hermanito dice Nada Y él dice entonces No tiene derecho a comer Y tiró la comida al pasto No, no puedo creer No, yo quiero hablar con él Quiero hablar con él Quiero hablar con él Pietro ¿Es verdad lo que me está diciendo tu hija? Porque si es verdad Te van a dar una semana de infierno Allá ese diablo Ese chucho Ese chamuco Botar la comida Tirar la comida Tirar la comida Es pecado Por lo tanto Si eso es cierto Usted cometió pecado Una semana de infierno Y usted sabe ese diablo Como es De tenaz Con los que tiran la comida Habiendo tantos niños Aguantando hambre Pietro ¿Le hiciste eso Al hermano de la niña? Sí ¿Cómo que sí? Usted no tiene caridad Usted no tiene compasión Usted nunca ha tenido hambre A mí me hacían lo mismo Ah A usted le hacían lo mismo Y a usted le gustaba Que le hicieran eso No Entonces ¿Por qué cree Que al hermanito de la niña Si le gusta? O sea que si a usted Pensaba que era lo correcto Ah Pensaba que era lo correcto Pues se equivocó Me hace el favor Y le pide perdón A la niña Y al hermanito de la niña Ivonne ¿Lo perdonas Por haber tirado la comida? Sí Lo perdono Muy bien Entonces Colócale más agua A la cascada O le puedes poner mariposas Pajaritos de colores Pajaritos cantores Y vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Me están castigando ¿Quién? Mi papá Mi mamá El señor ese ¿Pietro? Sí No, quiero hablar con él otra vez Definitivamente Él me va a hacer enojar Pietro Pietro La niña me está diciendo Que usted está castigando A los niños ¿Por qué? Se portan mal ¿En qué sentido Se portan mal Unos angelitos? Unos niños No hacen caso ¿Y qué les dijiste Para yo saber Si realmente Merecía la pena Hacer caso? No ayudaban en la casa ¿Me repites Más fuerte Pietro Que no escuché No ayudaban en la casa Y es que ¿Quiénes hay en la casa? Estás tú Está Berta Ustedes son adultos Los niños son niños ¿Qué tienen que ayudar? Oficio Oficio Coja oficio usted Ellos son unos niños Ellos deben ir a jugar Jugar pelota Elevar cometas Subirse al árbol Colorear en un libro Lo que hacen los niños Entonces ¿Les pides perdón? Pídales perdón Perdón Ivón ¿Lo perdonas? Sí Entonces perdón 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 Y ahora ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal Estaba llorando mucho Mucho, mucho Mi mamá estaba cocinando Estaba haciendo arepa Y se lavaban las manos En una taza Y ella me dio Y ella me dio Pan dulce Y café con leche Yo comí y seguí llorando Y me dio Y me dio Y me dio Y me dio Comí y seguí llorando Ah no Usted lo que está Manipulando a su mamá Sí, primero llorando a su mamá Y se consiguió el pan dulce Después lloró Y se consiguió la arepa Ahora ¿Qué se va a conseguir? Me echó el agua Donde se lavaban las manos Me bañó Me bañó con el agua Sí, porque no le gustó Que tú la estabas manipulando Y yo corrí al patio A llorar No, yo quiero escuchar La versión de tu mamá Berta Dame tu versión ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estaba haciendo Berrinche la niña? Toda la vida Ha sido llorando Por todo llora Ah no, pues si es que llora Y consigue lo que quiere Lloró y usted le dio pan dulce Lloró y usted le dio arepa Ah, sí, yo también hago berrinche Me obstina ¿Ah? ¿Qué dijiste, Berta? Me obstina Y le bañé con el agua de la masa ¿Y ya con eso se le pasó el berrinche? Sí, se fue al patio A seguir llorando Oye, Berta ¿Y ahora qué piensas conseguir En el patio llorando? Porque en la cocina Sí consiguió pan dulce y arepa ¿En el patio qué? A eso se le pasa A eso se le pasa Yo estoy de acuerdo contigo No le puede seguir el berrinche en todo Porque entonces te domina Pero dime una cosa, Berta ¿La niña es fea o es linda? Linda ¿Y es inteligente o tonta? Sí, es inteligente Entonces por eso Por ser linda y muy inteligente Le perdonamos el berrinche Sí Entonces perdona el berrinche Ve y abrázala Ahora, Ivonne Ve profunda otro momento En el que te sentiste mal No sé qué es No sé qué es Es como todo rojo Es algo todo rojo ¿Cuántos años tienes más o menos? No sé ¿Estás joven? No, no, no sé No me veo No me veo Ah, entonces es que estás en otra dimensión O en otro planeta Como rojo, violeta Ajá Azul ¿Y allí se siente frío? Tomo ¿O calor? Está cálido Se siente cálido ¿Allí puedes respirar como respiran los humanos en la Tierra? ¿No? Sí Pero es que no me veo Que parece que tú eres energía Tú allí puedes ir de un lugar a otro No, no sé Como que estoy encerrada Yo no veo No veo que pueda moverme Yo no veo un cuerpo No sé Observa si estás en un vientre Y por eso percibes todo rojo Observa si vas a nacer Se oye como un latido ¿Se oye como qué? Un latido del corazón Se oye el latido del corazón Entonces parece que estás en un vientre Parece que eres bebé Más o menos cuánto te falta para nacer No sé No sé Yo no veo un cuerpo Todavía no se ha formado tu cuerpo ¿Y te sientes agradable allí? Sí Sí, está bien Entonces desde esa dimensión en que estás bien ¿Qué consejo le quieres enviar a Ivonne en la vida actual? Que no sean miedos Que no queden Que no sean miedos Que retire los miedos Ivonne ¿Los retiras todos, todos? ¿Los retiras todos? ¿Los retiras todos? Entonces retíralos todos No dejes ninguno ¿Ah? Quítalos todos No dejes ninguno Y miremos el miedo a hablar en público Pero primero Como yo no sé qué es el público Te voy a hacer algunas preguntas ¿El público tiene esqueleto? 206 huesos ¿Ese esqueleto está metido en un costal de piel? Adentro de ese costal de piel También hay un amasijo así como de tripas todas enredadas Sí Y hay una tripa gruesa llamada colon llena de caca Popó Y esos esqueletos En ese forro de piel ¿Tienen mocos en la nariz? Sí Ah, entonces ya sé lo que es el público Y cuando se mueran ¿Se van a poder ir y llenar de gusanos? Sí, seguro Ah, entonces ya sé lo que es el público Entonces ahora sí te pregunto ¿Tú le tenías miedo A un costal con huesos Que dentro de unos pocos años Se va a llenar de gusanos Y que tiene por dentro Un popó que huele feo? ¿Para qué le tenías miedo a eso? No sé Es la pena Es la pena hablar A ver, ¿qué pueden hacer esos esqueletos metidos en un costal de piel con tripas por dentro? Orinen la vejiga Caca en el colon Hacen una fogata en el patio Y todos los vecinos se reúnen para quemarte Porque tú hablaste en público No Llaman a los indios Porque hablaste en público Y los indios Te amarran a un caballo salvaje Y te disparan flechas No Esas personas Te suben a un árbol alto Te amarran allá Y te ahorcan No Entonces ¿Qué hacemos con ese temor Al público? ¿Lo retiramos O lo dejas un poquito más de tiempo ahí? No Yo estoy de acuerdo con usted Retírese de nada No lo quiero Igual Yo tampoco quiero eso A mí no me lo regale Que yo tampoco quiero eso Quiero a la basura A la basura A la basura con eso Y en ese espacio Que queda libre Coloca algo bonito Hablar en público Expresar lo que sientes Lo que quieres Libre Y ahora vamos a hacer un simulacro Hablar al público Del agua Inventa ahí Un pequeño discurso Háblale del agua Ellos quieren saber más del agua Puedes empezar diciendo Que el agua moja Que el agua se congela Que el agua hierve Que el agua es importante Es importante Eso Háblale de todo Todas las aplicaciones del agua Es vida El agua es vida El agua es salud Yo amo el agua Me encanta nadar Hay que cuidar las aguas No arrojar basura No arrojar basura No arrojar basura Al agua Si contaminamos el agua Nos contaminamos nosotros El agua El agua es un elemento sumamente importante En nuestra vida Mira como estás hablándole de bien al público Acerca del agua Las bondades del agua Y ahora que lo estás haciendo ¿Cómo te sientes? Bien Maravilloso Disfrútalo Sí No me palpita el corazón Ah, no, no, no Eso sí Voy a hablar Se acelera Ah, eso sí Me hizo asustar cuando dijo No me palpita el corazón Y dice Se nos va a morir Esta joven bonita e inteligente No está acelerada Ah, no, no Muy bien Pero palpítalo Sí, sí Muy bien Claro Entonces háblales A esos precadáveres Porque todos dentro de un poco tiempo Van a ser cadáveres Háblales Por lo menos que sepan algo del agua Mientras se mueren Que mueran felices Que mueran hidratados Me parece muy bien que mueran hidratados Porque mira uno morir si bien seco No, hidrátalos a todos Hidrátalos en conocimiento Hidrátalos en conocimiento a todos Y ahora que te sientes feliz Segura ¿Qué más quieres cambiar Hoy en tu vida? Yo quiero aprender inglés No quiero sufrir más con eso ¿Qué te lo impide? What is your name? ¿Estás feliz? A veces ¿De dónde estás? Soy de Venezuela Creo que hablas inglés muy bien Y voy a pedir más opiniones ¿De verdad? Sí, hablas inglés muy bien Me gusta Y voy a pedir opiniones Leti Tu hermanita ¿Cómo te parece que hable el inglés? Creo que bien, pero tiene miedo Pues es cuestión de quitarle el miedo Y usted la hermanita, usted lo puede quitar Oscar Tu sobrina ¿Cómo speak the English? The Chespier Language Bien Good Levis Tu opinión ¿Your sister speak English well? ¿Yes o no? Muy bien Entonces díselo Yvonne All the family Say You speak English very well Thank you You're welcome Ahora ve profunda A otro momento Que hoy quieras cambiar Aprovechando que en pocos minutos Empiezas vida nueva Tus últimos 28 años Y no vuelva a decir que usted tiene 62 Eso no es cierto Si los tiene muestre Yo los veo Y yo sé que no los puede mostrar Porque ya los gastó Usted tiene 28 Y ahora Esa 28 añera Bonita Inteligente Quiere ser sexy Romántica Sensual Así pues que me hace el favor Y le da gusto Bien sexy Bien coqueta Bien romántica Bien sensual Para que disfrute Esos 28 años Que le faltan Ahora Ivonne Quiero que visualices tu imagen Tu cuerpo Preferiblemente desnudo Frente a un gran espejo Y dime como te parece Esa 28 añera Que estás viendo ahí en el espejo Está gordita ¿Esta qué? Gordita Ay No definitivamente ese espejo Hay que cambiarlo Dice que gordita ¿Dónde está gordita? A ver muéstrame En las piernas muy gordas No esperé un momentico No esperé un momentico Yo le cambio esas piernas Por otras A ver qué pasa Tengo aquí unas piernas Que recibí De Australia De la señora Cangurolo Brinca Australiana Un poquito largas Porque hay muchos canguros Se las voy a poner Se las voy a poner Ahora sí Observen el espejo Como te quedan No No A ver yo quito Voy a quitar esas Y voy a colocar estas Que recibí de África De la señora Kunga Malunga Un poquito subidas de color Pero eso con bastante agua oxigenada Va decolorando Va decolorando Hasta que llegue al punto Que a usted le gusta Mire a ver cómo le parecen Las piernas No Entonces voy a colocar estas Que recibí de El polo norte De la señora Esquimal La Fría Un poquito blancas Pero eso yendo Bastantes veces a la playa Recibiendo luz ultravioleta Del sol Es hasta que poco a poco Va coloreando Porque recuerde Que es que allá Utilizan pieles Allá el sol casi no llega Mire a ver cómo le parecen Las piernas De la señora Esquimal La Fría Tampoco Le voy a colocar Estas que recibí De Polonia De un campo De concentración De la señora ¿De quién eran estas? Von Braun Eso que están viendo ahí No es un tatuaje Lo que pasa es que allá Las marcaban Pero usted puede decir Que es un tatuaje Y le dan Pasaporte alemán Mire a ver si le gustan No No, tampoco Usted está poniendo Muchas condiciones Para esas piernas Voy a colocar No, me quedo con las mías Es que son las mejores Son originales Porque los chinos Se hacen muchas piernas De todos los colores Pero usted sabe Que muchas son de silicona Las suyas son originales Cero silicona Entonces envíale mucho amor A tus piernas Al fin y al cabo Dentro de 28 años Las tienes que entregar Son provisionales Prestadas Entonces ahora vuelve a mirar Tu figura Es cultural Ahí en el espejo Y observa Si está sexy Romántica Sensual Camina Camina para que te veas De frente Del lado Por detrás Desnuda Porque ropa Si uno compra La ropa que quiera Y del color que quiera Pero eso es tela No Original Usted tal cual Como es ¿Cómo le parece Esa que está en el espejo? Necesita tonificar un poco Ah pues un poquitico de ejercicio Y listo Eso tiene solución Sí ¿Qué más le cambias? Sí Ah entonces imagínese Linda, inteligente y tonificada Queda espectacular Entonces envíale mucha aceptación Ahora que estás linda Ahora que estás linda Inteligente y tonificada ¿Qué más quieres cambiar Aprovechando que vas a empezar vida nueva? Que más alegre Ah no, no Eso no tiene límites Ponga toda la alegría Que más pueda Entre más Mejor Bailar más Mueve el esqueleto Para eso se lo hicieron Para eso lo tiene Para mover todos esos 200 huesos Quieres salir Quieres salir Listo, me parece muy bien Hace mucho tiempo De trabajo a la casa Trabajo a la casa Como San José Así era San José De la carpintería a la casa Y de la casa a la carpintería No, ahora sí A salir, compartir Mover el esqueleto Bien sexy Porque siempre digo Estoy cansado No quiero estar cansado Estoy de acuerdo con usted Jesús también un día se cansó Y se fue para el desierto A descansar 40 días con sus noches Como allá no había internet Que internet iba a haber en el desierto Y en esa época Él se entretenía contándole las patas A los camellos Y luego dividía por cuatro Para calcular cuántos camellos había Y así se entretuvo los 40 días Usted por lo menos puede salir Mover el esqueleto Coquetear Reír No, usted tiene mucho para descansar ¿O quiere contarle patas a los camellos? No, no, no ¿Qué cuento contar patas a los camellos? Disfrute, mueve ese esqueleto Antes de que se lo tenga que entregar A los gusanos de 38 años Disfrute usted ese cuerpo Porque entre 28 años Ya Para los gusanos Acabo Para los gusanos Entonces aproveche usted antes Primero Bueno, 38 años Eh, 28 añeras Porque son 28 Queda bastante ¿Qué más vas a cambiar para esos 28? Quiero ser más arriesgados Me parece muy bien Arriesgue esos 28 ¿Qué puede pasar? No le van a tirar flechas de cintios No la van a colgar de un árbol alto No la van a quemar viva a los vecinos en el patio Me parece muy bien Más arriesgada ¿Qué más vas a cambiar para la nueva joven de 28? Sexy Bueno, eso sí Póngale bastante sexy Romántica, sensual Lo más que pueda Mucho sexy Me parece muy bien Treviado Cuando la gente le pregunte ¿Qué es que sé? Usted Le answer Sex appell Entonces estás ready Lista para regresar Y comenzar desde ahora mismo A disfrutar ese sex appell Sí Entonces preparada Ubícate en esa cascada de agua Y yo voy a contar Mientras tanto De uno a cinco Con cada número Vas tomando el control De tu mente Y de tu cuerpo Abre tus ojos Como la sexapilosa Más feliz de todas Al llegar a cinco Y como usted domina el inglés Yo voy a contar En inglés One Are you lying Two Full happiness Three Full sex appell Four Preparada Full happiness All the body Five Wake up Open the eyes ¿Qué es esa mirada seductora? Dios mío Pero yo como usted me dormía ¿Qué es eso? Oiga ¿Usted cree que yo le iba a dejar dormir Hablándole todo el tiempo? Ya Listo Listo, déjalo ahí Que ahí está bien la imagen Allí Ahí está bien No lo mueva ¿Qué sensación tienes? Hable fuerte Porque ese micrófono como que se bajó Como que me quité un peso encima Ah, te quitaste un peso encima Estás liviana como una pluma Sí ¿Le recomiendas esta experiencia a otras sexys como tú? Sí ¿Permites compartirla? Sí, pero me pixelo Me pixelo Bueno, entonces voy a suspender la grabación Y te explico cómo la puedes ver Ok ¡Gracias!